¿En qué se parecen en un momento dado el Aleph de Jorge Luis Borges y 1984 de George Orwell? Pareciera que no tienen mucho encuentro, pero leyendo uno encuentra cosas muy curiosas. El Aleph, cuyo contenido no lo voy a revelar, pero es un cuento ficticio, en la parte central está precisamente en lo que el personaje principal descubre en un sótano y que califica como un Aleph. Nos dice, en la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro de la Aleph sería de dos o tres centímetros. Una esfera. Se figura una esfera cuyo contenido es muy curioso. Dice, vi el populoso mar, vi el alba y la tarde. Vi las muchedumbres de América. Vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide. Vi un laberinto roto. Era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta. Y sigue una descripción muy interesante. Es un describimiento mágico. Una esfera de cristal en la cual encuentra todo el mundo, hasta el universo prácticamente, el cosmos. Y, ojo, en el libro también de 1984, el cual es base de esta idea del gran hermano, del Big Brother, de una sociedad vigilada, supervisada en extremo. De repente, aparece esta situación. Dice, al acercarse al lugar, le sorprendió a Winston, que es el personaje central, un objeto esférico y brillante que tomó para examinarlo. Se trataba de un trozo de cristal con forma de hemisferio. Solo se trata de un trozo de historia que no ha sufrido cambio como un mensaje mudo que permaneció así durante un siglo y que nos revelaría algunos secretos si supiéramos descifrarlos. Entonces, más adelante nos dice, en ese mundo de cristal, la superficie de ese sostenía la cúpula del cielo y dentro de ella las cosas aparecían bañadas por una suave y clara luz a través de la cual se veía a enorme distancia. Entonces, hay como un eco, como una especie también de alef, aunque él no lo menciona así, ni es redondo, pero es también una cosa pequeña, un trozo de cristal. Ambos elementos, ambos objetos son de cristal. Quizá aquí hay un alef, igual que el que tiene acá Jorge Luis Borges. Datos curiosos.